Estos son los titulares de Hoy Casanare, El Informativo. 65 niños del centro de hipoterapia obtuvieron un bus para su movilidad. La comunidad del barrio Chavinave denuncia el mal estado de las vías. Se aprobó en el Consejo Municipal medidas para mejorar la nutrición en ambientes vulnerables y la niñez. La empresa de energía del Casanare, Enerca, da a conocer el nuevo buzón de sugerencias. Que los niños crezcan en un ambiente sano es el objetivo del Grupo de Protección a Infancia y Adolescencia. Hoy Casanare, El Informativo, Coquel y Granada y Leonor Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, El Informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, queremos saludar a todos nuestros televidentes en el municipio de Yopal y el departamento. Hoy Casanare, El Informativo, con los hechos y sucesos que hacen la noticia. La Administración Municipal de Yopal gestionó para los 65 niños del centro de hipoterapia una nueva buzón para su movilidad. Se llevó a cabo el acto de entrega de la buzón para la población en condiciones de discapacidad, la cual gestionó la Administración Municipal a través de la primera dama Luz Meri Niño, ante la empresa petrolera Ekyon, donde los niños asistentes al centro de hipoterapia son los beneficiados. Gracias a Dios, hoy estamos ya recibiendo definitivamente la buzón que nos donó Ekyon, que fue una gestión que se hizo y que nace de la organización del parrando anterior, cuando fuimos a tocar las puertas a Ekyon y que ellos nos ofrecieron esta buzón que era una necesidad prioritaria para el centro de hipoterapia. Entonces hoy ya estamos acá acompañados de la empresa Ekyon. Bueno, agradecerle a Ekyon de todo corazón por el nombre de los niños, en nombre de mi esposo, agradecerle esta donación tan bonita que han hecho para estas personas con limitaciones especiales. Según la primera dama, esta gestión se logró tras la realización del parrando llanero del año anterior, donde Ekyon ofreció la entrega de una buzeta para el transporte de las personas en condiciones de discapacidad y así ampliar la cobertura de esta población al centro de hipoterapia. Bueno, inicialmente son 65 niños que asisten aquí al centro de hipoterapia, pero lo que nosotros queremos es precisamente con esta buzeta que más niños puedan venir al centro de hipoterapia, recibir sus terapias y los diferentes talleres que se realizan acá en el centro. Este bus ofrece a los 65 niños del centro de hipoterapia la oportunidad de obtener más espacio, comodidad para su movilidad. Gracias a la gestión realizada por el alcalde, la primera dama, la ESA Salud Yopal, fue posible ese sueño que tanto estamos esperando como a la donación de esta buzeta, porque tenemos una población bastante grandecita que estaba en espera para tener acceso a esos servicios acá de las aulas de rehabilitación. Tenemos en cuenta que la parte de discapacidad acá en Yopal, en el casonario, es bastante amplia. De esta forma, el beneficio que vamos a obtener es muy grande. Entonces, estamos con una buzeta pequeña que sabe muy bien que tiene alrededor de 10 años, donde necesitamos ahorita mandarla un super mantenimiento grandísimo, aunque cada una se le está haciendo, pero uno bien general. Aprovechamos este nuevo bus que nos ofrece más sillas, más puestos para los niños. Entonces, de esta forma, invito a todas las personas que necesiten de esos servicios de rehabilitación, que con mucho gusto acá en el centro de hipoterapia se los ofrecemos. La comunidad del barrio Chavinave denuncia el mal estado en que se encuentran sus vías. Los habitantes del barrio Chavinave denuncian el mal estado de sus principales vías, donde, cansados del deterioro de la malla vial, han decidido rellenar los huecos con escombros para de esta manera tratar de solucionar esta problemática, hecho que ha aumentado el daño de la calle y en época de invierno la ha hecho prácticamente intransitable, lo que hace que el servicio público cambie su ruta habitual. Esta vía de Chavinave, que es la vía de las que pasan las bucetas, realmente lleva unos 6, 7 meses demasiado malas, dañadas, mucho hueco. Lo que pasa es que por aquí los vecindarios y todas las cuestiones han echado mucho escombros sobre la vía, viene mucha madera, tornillos, pedazos de ladrillos, y esta vía está totalmente deteriorada. Entonces, ¿qué pasa? Que las bucetas han cambiado la ruta y nos está pasando por otra vía diferente que es más especial para los niños por allá. Los conductores de transporte público tienen que cambiar constantemente su ruta, puesto que el mal estado de esta calle impide que puedan transitar con facilidad y además por la cantidad de huecos, sus vehículos se ven afectados al transitar por esta vía. Los habitantes de este sector hacen el llamado a la administración municipal para que ésta dé una solución a esta problemática que está afectando no solo a los residentes del barrio, sino también a los transportadores que tienen que ver cómo sus vehículos sufren daños a diario por el mal estado de la malla vial. Estamos pidiendo al municipio, al señor alcalde o al secretario de obras que por favor nos arregle esta vía o unos pavimentes para que no tengamos este inconveniente con las bucetas de transporte del usuario por la vía de Chavinave. Se espera que se dé una solución a esta comunidad que ya no aguanta más tener que transitar por este sector que más que una calle parece un camino de herradura. Se aprobó en el Consejo Municipal medidas para mejorar la nutrición entre las personas vulnerables y la niñez. El Consejo Municipal de Yopal aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo de Seguridad Alimentaria para el Municipio, que adopta medidas para mejorar la política nutricional en los habitantes de la ciudad de Yopal, especialmente en la niñez y comunidades vulnerables, para que se vele por sus derechos y se creen proyectos que involucren estos acuerdos que, como lo manifiesta su ponente, el concejal Leonardo Puentes, son compromisos que benefician a toda la población en general debido al alcance con el que éste se ha proyectado. Los beneficiados aquí somos todos los yopaleños. De lo que se trata es de trabajar en pos, sobre todo, de la nutrición y la buena alimentación de nuestros niños. Una de las metas de la Organización Mundial de la Salud es erradicar el hambre y así lo han entendido los concejales que votaron en un sí unánime para adoptar estas políticas teniendo en cuenta la riqueza que se tiene en Yopal en materia de producción agrícola en general, donde además se reconoce el trabajo a quienes han realizado esfuerzos para que se adopte esta política en Yopal. Lo que hacemos hoy es reconocerle el trabajo a un grupo de profesionales de la Administración Municipal, de la Administración Departamental, que vienen haciendo un estudio muy juicioso desde hace cerca de 10 años, que hoy se materializa en ese documento. Con la aprobación de este documento se hace más grande la responsabilidad, no solo del Consejo Municipal, sino de todas las entidades para adoptar políticas en seguridad alimentaria, de producción y distribución de los alimentos para mejorar la calidad de vida de los yopaleños. De generación de políticas que permitan que las generaciones de yopaleños del futuro estén cada vez mejor alimentadas y tengan condiciones de mayor seguridad, estabilidad para su alimentación. Son varias las entidades responsables de la adopción y ejecución de este Acuerdo de Seguridad Alimentaria, que encabeza la Secretaría de Salud Municipal para que ésta se haga efectiva y se tomen las determinaciones que beneficien a la población. Esta política debe además beneficiar a los productores, puesto que son ellos quienes aportan gran parte del trabajo para asegurar una estabilidad alimentaria en Yopal. Garantizar que las personas del campo puedan no solamente producir para comercializar, sino producir para abastecerse y poder alimentarse apropiadamente y a bajo costo, pues también es responsabilidad del Estado. La aprobación de este acuerdo es muy importante, puesto que se da prioridad a uno de los derechos fundamentales de la población y es estar bien alimentados y de tener posibilidad de crecer en condiciones de igualdad. Así lo reitera Leónardo Puentes, quien celebra la aprobación del acuerdo y la disposición de la Administración Municipal frente a éste. Estas son las principales noticias regionales del día. Casanare, Arroceros participan el lunes próximo en el Paro Nacional Agrario. Meta, investigan a dos fiscales especializados de prevaricato por acción. Casanare, Gobierno Nacional se compromete con Vivienda para Casanare, convocatoria que inicia el 15 de agosto. Arauca, el 20 de agosto sectores en Arauca realizan jornada de protesta contra políticas del Gobierno Nacional. El Canal 2, en alianza con TV Noticias de Boyacá y Casanare, nos brindan informe de las noticias más importantes de esta región. En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá se reunió el Consejo de Política Social, certamen en el cual se tomaron decisiones significativas en relación con la política pública, infancia, adolescencia y juventud y el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros. Un Consejo de Política Social que toma decisiones, que avanza, la decisión es primera decisión, hay necesidad de apuntarle a los municipios que tienen necesidades básicas insatisfechas con mayor índice, necesidades básicas insatisfechas como prioridad para el desarrollo del departamento y para salir de la pobreza, especialmente de la pobreza rural y el asumir a bienestar familiar como el coordinador y el generador de liderazgo de la política de infancia, adolescencia y juventud en el departamento de Boyacá. Son las dos grandes conclusiones de este Consejo de Política Social. El observatorio lo tendremos listo para octubre y lo empezamos a usar desde ya como instrumento de planeación en la toma de decisiones. Me parece que los indicadores que el observatorio tiene hoy son fundamentales para que acertemos en la toma de decisiones de la política social. Se determinó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seccional Boyacá, será el gestor y coordinador de la política pública de infancia, adolescencia y juventud. Asimismo, se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva estrategia para la erradicación de la pobreza por parte del departamento administrativo de planeación denominada Boyacá, una maravilla sin pobreza extrema rural. La empresa de energía de Casanare, ENERCA, da a conocer a la comunidad su nuevo buzón de sugerencias. Como parte del compromiso que tiene la empresa de energías del Casanare, se crea una gestión que permite una relación más abierta y eficiente entre los ciudadanos y la organización, brindando la oportunidad de contribuir al plan estratégico y a largo plazo a través de un nuevo buzón de sugerencias. Dentro de la nueva filosofía que el señor gerente general de ENERCA le ha impregnado a la empresa en el sentido de mejorar cada día en la prestación de los servicios al usuario, se ha implementado el relanzamiento del buzón de sugerencias. ¿Para qué? Para que la misma ciudadanía nos haga la interventoría a nosotros como que esa auditoría y qué mejor que el mismo usuario nos dé las soluciones a los problemas que se están presentando en la empresa. Este buzón de sugerencias fue creado para recopilar, examinar y evaluar la información y opinión generada por los usuarios de los servicios que presta ENERCA, aprovechando así la información brindada a la comunidad, facilitando a la empresa el conocimiento de las sugerencias de los clientes. Una vez más invitamos entonces a toda la ciudadanía del municipio de Yopal para que cuando vengan a hacer sus reclamos, cuando vengan a solicitar algún servicio, que por favor nos ayuden a implementar, a diligenciar este formatico para que nosotros así tomemos todos esos daticos que ellos nos están colocando ahí en el buzón de sugerencias y así nosotros tomar acciones de mejora con el fin realmente de prestar un servicio muy bueno al ciudadano. ENERCA busca usar los resultados para emprender acciones de mejoramiento continuo en conjunto con los demás procesos y así responder a las necesidades encontradas en los clientes. Básicamente son sugerencias que se van a dar para, como había dicho, el mejoramiento continuo de nuestros procesos. La gerencia a generar dentro de sus lineamientos tiene todo el sistema de gestión de calidad y esto es parte fundamental de eso. Para eso el formato mide o hace cuatro preguntas donde está la agilidad del servicio prestado, la amabilidad con la que fue atendido, las instalaciones como tal que pues estamos estrenando instalaciones en este momento de la oficina de atención al cliente y por último la utilidad y claridad de la información que se dio. Hoy 14 de agosto es el día de la bandera paraguaya. 14 de agosto, día de la bandera paraguaya. Nuestra tricolor bandera, uno de los símbolos patrios más caros a nuestros sentimientos de patrióticos. Una bandera del mundo que tiene dos figuras diferentes por el anverso y el reverso. El rojo, blanco y azul es el símbolo de nuestra paraguayidad. Nuestra bandera resume nuestra historia guerrera, bañada con la sangre de bravos y heroicos hombres nacidos en este suelo guaraní. Es la encarnación de nuestras glorias que hoy ondea al viento desplegando sus colores en el cielo azul junto a las nubes y el sol, buscando el horizonte de la prosperidad y el progreso para los habitantes de esta noble y bendita tierra paraguaya. La bandera paraguaya fue aprobada por el Congreso del 25 de noviembre de 1842, presidió por los cónsules Mariano Roque Alonso y don Carlos Antonio López. Está compuesta por tres franjas horizontales e iguales en tamaño, roja, blanca y azul. El escudo nacional se posiciona en el centro. A lo largo de la rica historia de Paraguay han existido varias banderas. El Día de la Bandera se conmemora cada 14 de agosto. Que los niños crezcan en un ambiente sano es el objetivo principal del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia tiene como fin primordial la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. El restablecimiento de sus derechos, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en su ambiente sano. La Policía de Infancia y Adolescencia a nivel nacional, el área de infancia, maneja un programa que se llama Abre tus ojos, donde le damos 32 temáticas de infancia y adolescencia, donde atacamos inicialmente a víctimas y vitrivarios que son los niños, niñas y adolescentes en todo el departamento. Asimismo, este grupo del Departamento de Policía Casanare viene liderando programas en las diferentes instituciones educativas en donde hablan del bullying o maltrato escolar, siendo este una problemática que se ha venido generando en el municipio. Bueno, venimos liderando en conjunto, en coordinación con la Secretaría de Educación Municipal y retores de todas las instituciones educativas sobre la prevención al bullying o violencia escolar, donde diariamente nuestros policías de infancia y adolescencia están dando charlas de prevención referente al tema del matoneo, donde son beneficiados todo el alumnado del municipio de Yopal. El Intendente Edinson González, Policía de Infancia y Adolescencia, habla de las pocas denuncias que los estudiantes realizan ante esta latente problemática en Yopal. Tenemos un porcentaje bajo ya que la mayoría de estudiantes no denuncian el matoneo, entonces de eso se trata el tema que manejamos, tratar de que los estudiantes denuncien ante cualquier persona, no solamente ante la Policía de Infancia y Adolescencia, sino asumimos directivas de los docentes, que son las personas más cercanas a ellos, donde se dan cuenta de qué le sucede a cualquier alumno. Hoy en nuestra noticia curiosa, un hombre fue atacado por un cocodrilo en un campo de golf en México. Un cocodrilo ataca a un hombre en un campo de golf en México. La víctima, un turista estadounidense, fue atacado en la mano con un campo de Cancún. Según informaron este miércoles autoridades, el hombre se acercó de forma imprudente al reptil. El ataque ocurrió el martes cuando el extranjero de 50 años no respetó los señalamientos sobre la presencia de cocodrilos en el campo de golf. Aparentemente pretendió dar algo de comer al animal, indicó el director de protección civil de Cancún, Félix Díaz Villalobos. En ese momento, el cocodrilo mordió su mano y le cercenó dos dedos. Estos animales son en general muy pacíficos, aseguró el funcionario, quien señaló que los paramédicos que atendieron al turista lograron recuperar uno de sus dedos lastimados para tratar de reimplantarlo. El paciente se encuentra en estado estable en un hospital del centro de Cancún, uno de los destinos turísticos más concurridos de México. Rodeado de mar y con varias lagunas, en su interior, en Cancún se reportan periódicamente avistamientos de cocodrilos, muchos de los cuales son rescatados por protección civil y reintegrados a las lagunas en las que vive. Según Diario El Espectador y Caracol Radio, estas son las principales noticias nacionales del día. El presidente Juan Manuel Santos condecoró a Nairo Quintana con la Cruz de Boyacá por su mérito como deportista. Polémica en el Congreso por panfleto de senadores que votaron reforma a la salud. Por desaseo, los buitres se tomaron el parque de Suba. Shakira demandará a Antonio de la Rúa por robo y estafa. Ejército sirio abatió 11 extranjeros. Las dos Coreas reanudan diálogos para reabrir Kyuzong. Así damos paso a las noticias internacionales en El Mundo al Día. Los hechos noticiosos más relevantes en América Latina están aquí. El Mundo al Día. El ejército sirio informa de la muerte de 11 sediciosos, todos ellos militantes extranjeros en el oeste de la provincia costera de Latakia. De acuerdo con la agencia estatal de noticias SANA, los armados fallecieron durante enfrentamientos con el ejército. Desde hace ya dos años, un poco más siria ese escenario de disturbios producidos por grupos armados financiados y dirigidos por algunos países occidentales y varios regionales. Esto con el objetivo de derrocar al gobierno legítimamente constituido y encabezado por el presidente Bashar al-Assad. Corea del Sur, su vecino del norte, reanudaron este día miércoles el diálogo que llevaría a la reapertura del complejo industrial conjunto de Kyuzong. Seúl admite que podría ser su última oportunidad para alcanzar un acuerdo tras el ultimátum dado a Pyongyang. No obstante, se teme que el inicio de las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur el próximo día lunes puedan complicar aún más las negociaciones y generar una escalada de tensión. Kaezong ha operado de manera casi ininterrumpida desde que abrió sus puertas en el año 2005. Hasta su cierre, el abril pasado, el complejo industrial albergaba más de 100 empresas surcoreanas y unos 50.000 empleados norcoreanos. Agencia de Seguridad confirma que solo revisa el 1.6% del tráfico de la red. Esta es la noticia tecnológica del día. Con el patrocinio de Internet Inalámbrico, el mejor servicio, hoy Casanare presenta ¿Qué hay de nuevo en tecnología? Agencia de Seguridad dice que apenas revisa el 1.6% del tráfico de la red. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer dos documentos que detallan las actividades de monitoreo que la Agencia de Seguridad Nacional de este país ha realizado en Internet a cuentas de correo electrónico, historiales de navegación, chat en línea, entre otros. Estos revelan que a diario, dicha oficina monitorea el 1.6% del tráfico mundial de Internet, que es de unos 1.826 petabytes de información, es decir, algo más de 1.900 millones de gigabytes. Sobre dicho volumen de información se concentra en un 0.025% para examinarla con minuciosidad. Sin embargo, la oficina de control no explica cómo ha monitoreado las actividades de los usuarios en Internet, ni tampoco qué compañías están involucradas con exactitud en el asunto. La Casa Blanca, por su parte, ha afirmado que la capacidad de monitoreo de la Agencia de Seguridad Nacional tiene sus limitaciones y argumenta que si el ecosistema global de comunicaciones fuera del tamaño de una cancha de basquetbol, la NSA solo recolecta un área del tamaño de una moneda. Tania Parson es la nueva revelación de la música llanera, así damos paso a nuestra sección de Cultura y Eventos. Bienvenidos, esta es su sección de Cultura y Eventos para hoy casarar el informativo. Hoy tenemos una invitada muy especial, Tania Parson, una joven que inició en la música llanera desde una temprana edad y por supuesto ha sido reconocida en diferentes festivales colombo-venezolanos. Aquí la tenemos. Hoy la vecina mejor no venga más, se lo digo por las buenas. Aquí a mi casa no se viene a coquetear, es mejor se va, evitamos un problema. La vecina mejor no venga más, porque me pone nerviosa. Usted no sabe cómo puede reaccionar y con su rival, la mujer cuando es cenosa. Tengo ya pues un poquito de trascendencia en el campo de la música llanera, desde muy chica he estado interpretando este arte, siendo galardonada pues en muchos festivales, en muchos eventos y pues hoy estamos acá trayendo esta parte y esa parte de la cultura a todos ustedes. Rescatar en cada uno de los festivales en los cuales he estado, he dejado un pedacito de lo que es el llano, de lo que es la música, el festival Garcero del Llano, festivales aquí en Casanar, en Villavicencio. Realmente han sido varios que me han dado pues mucho orgullo y me han dado a conocer por este arte que interpreto. Tania invita a los niños y jóvenes del municipio de Llopal y todo el departamento de Casanare a que se vinculen con este bello arte. Quiero invitar a todos los jóvenes y niños de Casanare y de otras partes de Colombia pues nada, que vengan y se vinculen aquí con nuestro llano, que aprendan un arte, que aprendan el amor a la música, el amor, así no sea cualquier música, que aprendan este amor que es bastante grande, la música trasciende fronteras y abre muchas puertas. Hasta aquí queridos televidentes nuestra sección de cultura y eventos. Recuerden que este es su canal, mi canal, en Casanare, los primeros. Hasta aquí hoy Casanare, el informativo. Invitamos a nuestros televidentes para que participen en nuestras redes sociales. Igualmente que nos vean las 24 horas del día por www.micanal2.tv. Los esperamos mañana en la emisión de las 8. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!